¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guys! ¡Gracias! Nos pueden revelar más presentes de VIX para la gente. Recuerden esta noche un concierto con nosotros, Grupo AFIP, 106 FM. Y bueno, ahí vengan algunas barreras a los acá frente porque hace un rato no les ocurra nada. Gracias por ver el video.